Hemos estado de acuerdo siempre en que el amor es la fuerza vital que nos mantiene vivos. Nos regala la ilusión y nos llena de emociones los días. ¿Pero qué sucede cuando todas esas reacciones propias del amor deben estar escondidas, ocultas en la clandestinidad? ¿Es posible ocultar los sentimientos cuando nacen en mitad de lo ilegal? ¡Bienvenido a Solo Gruperas! Hoy te presentamos el Top 10 de canciones dedicadas a los amores prohibidos. Para la elaboración de este conteo estaremos tomando en cuenta los temas en los que se retrata lo que sufren los involucrados en una relación que día con día desafía las normas morales marcadas por la sociedad. Si algo saben perfectamente los autores es que las gruperas más importantes de toda América siempre han sido valientes. A la hora de elegir las letras con las cuales llegarán al corazón de su público. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Número 10 Tú sabes, Erika y el Ruedo La composición escrita por José González habla sobre los impedimentos que existen entre una pareja de enamorados y que básicamente se refiere a los distintos estratos sociales en los que se desarrollan sus mundos. La canción es bailable, pegadiza y significó un buen acierto en la discografía de Erika durante los años que formó parte del elenco de MCM. Número 9 Número 9 El Besito Yaquita Fid Glavis La Bomba Tucumana Haciéndonos sentir todo el poder del cumbiatón Las dos grandes divas argentinas nos presentan una historia en la que se pide tan solo un beso. Ello a pesar de saber que la relación es prohibida. Si algo comparten Yaquita y Gladys es su conexión con la gente, que de inmediato se identifica con lo que sus estrellas les presentan. Número 8 Hoy dame el gusto Adriana Ríos Adriana Ríos es uno de los nuevos talentos mexicanos de la música regional que interpreta las letras que sabe llegan al corazón de los amantes, ya que en esta canción se habla de la necesidad de un nuevo encuentro. Esto a pesar de saber que la relación ya ha concluido, pero como bien lo dice la letra escrita por la propia Adriana, hoy dame el gusto. Número 7 Entre tus brazos Emily Emily Esta melodía refleja lo que viven los amantes, que tuvieron que interrumpir su historia de amor, pero que al reencontrarse se reaviva el deseo por continuar, a pesar de saber que uno de ellos es ajeno. La interpretación de Emily, la calidad de la grabación, así como lo contundente del arreglo norteño, vuelven a entre tus brazos un clarísimo ejemplo de lo que es el amor prohibido, y que se niega a morir a pesar de las mentiras, ya que es tan fuerte que logra nublar los sentidos. Número 6 La pasión tiene memoria Diana Reyes En la producción Yo no creo en los hombres, Diana como de costumbre presentó un disco lleno de historias variadas, con letras y música de calidad. La prueba clara de ello es la melodía que la cantante promocionó, y en la que se mete en la piel de una persona que no olvida un viejo amor, a pesar de tener una nueva pareja. El tema aborda de forma detallada, cada sensación que se llega a vivir, cuando en la mente existe una persona diferente, a quien se ha elegido como compañero de vida. Número 5 No se puede permitir Quien mejor que ella, para representar a su legión de fans, que vivían una experiencia que ante el mundo, era solamente una vivencia que se desarrollaba de contrabando. Número 6 Número 4 Lo que ellos no saben Perla Quintanilla La leona del corrido, le presentó a su leonada un tema norteño, cuya letra es completamente honesta, tanto como la personalidad de la propia Perla. Perla Quintanilla Una mujer que a pesar de tener uno de los apellidos más notables en la música norteña de México, siempre ha optado por desarrollar una carrera gracias a méritos propios. Perla Quintanilla Si ya has llegado hasta esta parte del top, seguramente es porque te parece interesante, así que por favor, déjanos tu like y regálanos tu suscripción. Número 3 Tú me gustas Aura Cristina Gainer La potra Aura Cristina es una estrella que gracias a su formación como actriz, sabe que al interpretar se desnuda de su persona para ser alguien más. Y por lo mismo, ofrece historias tan apasionadas que parecieran ser experiencias personales. Ello la ha llevado a gustar siempre del cariño de sus fans. En tú me gustas, la cantante internacional ofrece una canción que refleja un amor prohibido, en el que a pesar de saber que ese hombre tiene un compromiso, ella no está resignada a perderlo. Número 2 Amor prohibido Celina Quintanilla Con una letra muy apegada a la época en que se escribió, en el segundo puesto de este conteo, se coloca amor prohibido, de Celina Quintanilla. Y es que si analizamos cada frase que se dice, comprenderemos que en los años noventas, las opiniones de las personas eran lo suficientemente determinantes a la hora de que cada persona tomara sus decisiones. Valorar lo que se diga en las calles, por ser de distintas sociedades, era parte importante de la letra, de la melodía que la reina del Tex-Mex, llevó a los primeros lugares de popularidad, en las listas de la radio, y de la que todos recordamos, las más icónicas tomas de su videoclip, en mitad del desierto. Número 1 Tengo un amante Areli Senao El tema Tengo un amante, se incluyó en el material titulado, La Reina de la Música Popular, editado en el año 2011, y dentro de sus versos, la destacada figura colombiana, de talla uno a uno, Los motivos, por los cuales es capaz, de tener el valor suficiente, para desafiar cualquier regla moral, y vivir bajo sus propias condiciones, con tal de ser feliz. ¿Qué te pareció nuestro conteo? ¿Estás de acuerdo con los temas que hemos seleccionado? Déjanos saber, ¿Qué otro tema debimos incluir? Recuerda suscribirte a nuestro perfil en Patreon, y acceder a contenido exclusivo, y material adicional. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, síguenos en nuestras redes sociales, y desde luego, ¡Claro! Visita nuestro blog. ¡Búscanos siempre, como solo gruperas!